Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy volvemos con las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, abriremos cajas de youtuber y por supuesto las cajas de las reinas. Os recuerdo que en estas cajas hay un 90% de posibilidades de palmarlo todo, pero un 10% chicos y chicas de llevarte una alegría, así que vamos a ver que es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código BLACK que os dan además un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo de depositantes de 20 dólares, tenéis el sorteo mensual de depositantes de 90 dólares o más. Y este sorteo, vamos a hablar tú y yo porque es un nuevo formato que he puesto, ya me diréis si os gusta porque fijaros, este de aquí cuesta entrar a sorteo 20 dólares de depósito. Este 40, el precio es bastante similar, el caso es que como veis lo he limitado a la mitad, aquí hay 500 y aquí hay 250 y además hay 5 cuchillos. Ya me diréis en los comentarios si os gusta este estilo, si queréis que haga más o diferente, lo he dicho, depende de vosotros, ¿vale? Es por probar para que haya más ganadores. Dicho esto, vamos al lío, vamos a darle caña chicos y chicas, las cajas interesantes para abrir. Bueno, vamos a empezar si queréis por las reinas, podemos mezclar también reinas por supuesto con las cajas de streamers. Pero de hecho, vamos a abrir mi cajita chicos y chicas, vamos a empezar abriendo mi cajita tranquilamente. Que es una caja gambler, es un 70% de palmar y un 30% de llevarte, una barbaridad. Vamos a abrirla 3 veces esperando que nos toque algo en una de ellas. Venga, vamos al lío del momento. Primera palmada, la verdad, la primera en toda la boquita. Pero no os preocupéis porque si ganamos en esta, habremos recuperado el dinero. Pero lo que nos da es un maravilloso vale de un centavo. Yo voy a confiar en que a la tercera va la vencida. Si nos da el Falcion, hemos ganado dinero. ¡Se queda al lado, tío! ¡No! Vale, tranquilos. Tranquilos. Cinco cajas. Mírame. Voy a sacar tres skins. A la de una, a la de dos y a la de... Unos guantes me da. ¡Unos guantes! ¡Mi caja, tío, mi caja! A ver, la verdad es que nos hemos quedado bastante tiesos en la primera apertura. Vamos a hacer alguna batalla. Vamos a ver si las batallas nos sonríen más. Batalla. Tres jugadores. Modo Underdog. Hoy no ganamos absolutamente nada. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Luego podemos hacer batallazos versus dos. Podemos liarla como siempre. Venga, va. Vamos a ver lo que ocurre. Os recuerdo, chicos y chicas, el modo Underdog es quien menos consiga se lleva lo del resto. En esta caja que suele salir mucho, por ejemplo, el Woodknife suele salir bastante. La sacas, por supuesto. Os recuerdo que es una caja de 40 pavos. Como veis, con esta se ha doblado. El problema es la dificultad que te salga, ¿no? La skin. La Glock la he llegado a ver. La Glock Fade, que son 2.000 pavos de arma. La Fuel Injector. Lo que no me ha salido nunca es el Mariposa S. Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ese es el banco. Ese es el banco de España ahora mismo. Por favor, póker, tarifa, sé dónde vivís. ¿Estáis a 5 minutos de mi casa? ¿Estáis a 5 minutos de mi casa? Por favor. ¿Qué cojones acaba de ocurrir? ¡Atrás! ¡Atrás! No quiero nada aquí, Drop. No me jodas, ¿eh? ¡Todo, todo! Conseguimos, chicos y chicas. ¿Qué cojones acabamos de hacer? ¿Qué cojones acaba de ocurrir? ¿What? Vale. Estoy sin palabras. Estoy sin putas palabras. Esto lo podemos guardar para el sorteo y el resto lo voy a vender. Es que ya con el cuchillo mariposa, chicos y chicas, ya hemos ganado hoy. Es que ya lo que venga ahora es... Que, por cierto... Joder, esto me raya mazo, ¿eh? A veces se buguea esto, como veis. Esto le iba a poner al sorteo al final, ¿no? Porque eran 5 cuchillos. Puede ser para un sorteo futuro. Pero es que fijaros, de repente aparece... La cobalt de irrupción la vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Y ahora veremos con qué precio nos dejamos. Bueno, de hecho voy a vender estos dos cuchillos también, chavales. Vamos a vender estos dos cuchillos. Entonces nos quedamos con 2.400 más esto. O sea, es que ya literalmente estamos ganando de fucking con joder ya en ahora. Podemos reservarlo, como digo siempre, para el upgrade de la White Lotus. Podemos hacerlo esta semana. Ya me lo diréis. 1.300 pavos. Y este le voy a hacer 3 jugadores... A 2 jugadores. 3 jugadores. La última quiero que sea 2 para 2. No sé cómo hacer esto. 3 jugadores yo creo que está guay, tío. Vamos a volver a poner modo underdog, chavales. Hoy creo que la página está rata conmigo. Hay que saber cuándo la página está rata con uno. Venga, va. Cajita Ceres por aquí, chicos y chicas. Bueno, nos ha soltado la Prince Team. Ahí tenemos el cuchillo que os he mencionado antes. Eso sí. Como mi caja me empiece a soltar ahora cuchillos. Cuando antes no me ha dado nada... Ya veréis, ya veréis. Vale, bueno. Estamos empates. Ah, no. Encima voy ganando porque me ha salido la Prince Team mejor. Cuidado. No estoy nervioso porque es la caja barata y el... Como veis, ¿no? 78, 160, 194 está bien. Ok. Aquí mi caja puede hacer que las cosas cambien mucho. Fijaros. Es que es un 30%. Es que mi caja algún día la abriremos... Creo que ya lo hice lo de 50 veces en mi caja o no lo he hecho, Chad. Decidme en los comentarios. Ya es que ya la cabeza se me va, eh. La cabeza se me puto va. Vale, chicos. Joder, es que... Depende de lo que ocurra ahora ya os diré, eh. Ya os diré. Vale, creo que voy ganando. Es el problema. Pues no está la cosa tan bien ahora, eh. Porque voy ganando. Vale, bueno. Fijaros ese cuchillo lo que da. Necesitamos que el amigo Lipage reciba algo suculento. La caja Thunder nos puede hacer recuperar. Es una caja de 450 pavos. Pero es que le tiene que salir un gitardo de la hostia. Pero es que le tiene que meter reverenda hostia, eh. Un arma de mil pavos o algo así. Porque claro, yo también la abro, ¿sabéis? Ahí está el puto drama. Estoy viendo la Wild Lotus ahí con el rabillo del ojo. Un mariposa lo sacamos, ¿no, chicos? Es que... El puto upgrade de la Wild Lotus no sé qué hacer, tíos. No sé si compensa más allá del 60% hacerlo, ¿me entendéis? No, bueno, última caja. Vamos a concentrarnos. Thunder, Thunder, Thunder. Porfa, 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 porfa. No, ni de coña, ¿no? No, ni de coña. Sabéis que va a estar muy difícil, chicos. Que damos en segunda posición. Hubiera dado igual, dale, ganador o perdedor. Con eso me quedo. Vamos a hacer la batalla final. Como os he prometido, dos para dos. Y quiero hacer una locura. ¿Cuánto hay? 1.100 pavos. Quiero poner la caja más loca que sé que es la de tarifa. Personalmente caja que está muy tiesa. Y nos quedan 300 y algo pavos, ¿no? ¿Podemos vender algo de...? ¿Podemos vender esto? Pero... Vale, vender. Lo hago con miedo porque no quiero vender el resto. Ese cuchillo, por suerte, podría venir muy bien. Vale. Y nos quedan 300 y algo pavos. Voy a darle a este una oportunidad. 1.075 pavos. Lo voy a dejar así. 11. Me encanta ese número. Clásico. Estoy completamente convencido. Que es con lo que vamos a ganar. Vamos al lío. Vamos a ver lo que ocurre, chicos y chicas. Y creo personalmente que ese fin de semana haré el upgrade de la Wild Lotus, ¿vale? Creo que lo voy a hacer. No sé si el sábado o el domingo. También depende cuando salga la actualización. Este vídeo lo estáis grabando a día, martes. He subido un vídeo acerca de la actualización. 25 aniversario. Claro, entonces para vosotros. Ayer fue el 25 aniversario, pero no sé si ha salido una actualización. Así que os podéis hacer una idea. Importante, chicos y chicas, que la batalla sea en torno a los 4.000 dólares para que sea beneficiosa, ¿vale? Para que sea beneficiosa. A partir de ahí ya. Es que esta caja, tío. Es que te puedes meter una fumada. Es que esta caja, tío. Yo creo que deberían hacer una caja un pelín más heavy que esta. Y ya se putolía, ¿eh? Para mí mi caja me mola mucho porque al final acaba como una moneda al aire, más o menos. Es un 70-30. Bueno, ahí tenemos la pegatinita que nos hace ir un poquito por delante. A ver, es importante ir un poquito por delante antes de la caja Fox, ¿eh? Porque la caja Fox, voy a ser honesta, es que no ha abierto mucho las cajas premium. Pero es que son muy caras, tío. Es imposible que pierda esto. Esa caja es imposible, ¿no? Es que no estoy viendo nada. Nada, 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 nada. ¡Táquata! Chicos y chicas, llegamos a los 4.000 dólares que pedíamos. Y por lo tanto, tenemos dos mariposas. ¡Wow! Qué locura hoy, ¿eh? Qué puta locura que vamos a hacer hoy en Minimalware. A ver, tengo pensamientos intrusivos. De... O sacarlo... Este... O hacer un mega sorteo para el mes que viene. Pero es que estamos a día 20. Claro, quedan 10 días. Que acabéis este sorteo, lo reventéis. Y hacer un sorteo de solo cuchillos mariposa. ¿Dónde está? Estoy nervioso, tío. Estoy muy nervioso. Aquí. Y hacer un sorteo solo de cuchillos mariposas, chavales. Cuando acabe este. Pero es que fijaros, ya con esos dos llegamos al cupo. Es que sería un sorteo de la hostia, tío. Depende de vosotros. Ya me diréis, cuchillos mariposas, como sabéis, yo estoy dibujando el Emerald. Pero el Doppler sí es fase 2. Si este cuchillo es fase 2, vale bastante más que esto. Ya lo adelanto. Podría sacarlo y lo descubrimos. Si vemos que no es fase 2, lo devolvemos. Todo depende de vosotros. Hacedmelo saber en los comentarios y en el próximo vídeo lo hago, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado. Hoy ha sido un día de ganar. Como sabéis, hay días que se ganan, no hay días que se pierden. Todo preparado para el upgrade de la White Lotus. Todo preparado para lo que digáis de los cuchillos mariposas. Y nosotros nos vemos esta tarde. Con otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Vamos!